Temprano yo te buscaré Muy buenos días queridos amigos de la Iglesia del Puente Estamos en esta mañana en un nuevo día como para poder comenzar este momento delante de la presencia del Señor con este ciclo de devocionales denominado De Mañana Te Buscaré que se emite los días lunes a viernes 8.30 horas no te lo podés perder es un momento especial para escuchar la Palabra de Dios para meditarla, para poder entenderla y poder ponerla por obra ese es el fin de la Palabra la Palabra va a venir a tu vida a cambiarte totalmente a mudarte en una nueva persona por lo tanto es bueno que vos en este momento compartas nuestro link para que toda la gente conocida tuya tus familiares, amigos puedan estar también disfrutando de este momento de adoración al Señor un momento donde la Palabra de Dios va a venir justo a tu vida, a tocar tu corazón y a cambiarlo todo por eso, sin más ¿qué les parece si en este momento escuchamos una preciosa alabanza preparamos nuestro corazón para que la semilla que va a ser plantada de fruto al ciento por uno? eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi Salvador mi Salvador eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi Salvador te quiero invitar en esta mañana a abrir tu Biblia y que podamos compartir una porción de la Palabra del Señor que está en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11 y dice así la Palabra de Dios entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían que preciosa palabra y este relato de lo que fueron las tentaciones del Señor en el contexto de toda esta palabra vemos que Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista en un bautismo de arrepentimiento podríamos decir si bien nuestro Señor no tenía de qué arrepentirse pero vino a cumplir eso que estaba dicho eso que tenía que estaba profetizado y que se tenía que cumplir de esa manera como un protocolo de tipo celestial ya establecido y que tenía que ser cumplido entonces en ese momento de su bautismo él fue lleno del Espíritu Santo vino el Espíritu Santo sobre él entonces dice acá la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo fue Jesús llevado al desierto o sea después de vivir ese momento imaginémonos de gloria es llevado a un lugar desierto como todo desierto solo sin ningún tipo de abastecimiento con un ayuno de 40 días y 40 noches y ahí vino el enemigo el enemigo vino a provocar esas esas tentaciones que por lo que vemos son tres tipos de tentaciones y uno se pregunta bueno ¿qué es ser tentado? ser tentado es en definitiva ser probado es poner a prueba ponerse a prueba por algo en definitiva es sinónimo de prueba entonces vino el enemigo a probarlo a Jesús y la primer tentación que podríamos decir que vemos que el enemigo suelta sobre la vida de Jesús es una una tentación que va hacia la naturaleza personal hacia la identidad de Jesús porque vemos en ese en ese momento vemos que el el enemigo viene a tentarlo había ayunado 40 días imaginémonos seguramente hambre tenía y viene a tentarlo y le dice esas piedras que están ahí si sos hijo de Dios transformalas en pan o sea Jesús tenía el poder para transformar esas piedras en un montón de pan que lo viera la gente provocar una conmoción en el sentido que la gente supiera que él había hecho semejante milagro y lo empezaron a seguir a él como un mesías los dones ya estaban él era 100% Dios pero también 100% hombre y venía a cumplir esa misión de mesías acá el enemigo lo que quiso es ofrecerle una tentación con respecto a los dones que él tenía para que los pusiera en juego por una finalidad egoísta algo así como un abuso de poder podríamos decir que fue esa primer tentación y el señor muy sabiamente Jesús le responde con la palabra le dice no solo de pan ahí vino esa tentación no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y eso está estaba dicho ya lo había dicho está establecido en la palabra citado en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 expresa esto esto que acabamos de decir Jesús cita esa parte del antiguo testamento entonces esa fue esa digamos así tentación brutal hacia su persona y hacia esa necesidad que él tenía no obstante con esto el nivel de tentación siguió subiendo porque es como que el enemigo puso por encima la vara un poco más alta y va a una segunda tentación una segunda tentación que tiene una naturaleza podríamos decir de tipo pública porque digamos hablamos de una naturaleza de tipo pública pensemos que lo lleva hacia ese conjunto de edificios que era en la zona del templo la parte más alta que calculan algunos que podría tener unos 150 metros de altura algo así como un edificio de 45 pisos y bueno arrojarse desde él el enemigo le cita el salmo 91 ahí entendemos que el enemigo conoce también la palabra le cita parte de ese salmo 91 que se tire total el señor va a enviar sus ángeles a recogerlo podía haberse arrojado Jesús podía seguramente Dios no hubiese permitido que hubiese digamos así sufrido la muerte en ese momento porque su finalidad era otra los planes de Dios no se iban a alterar pero el enemigo siempre vino a obstaculizar la visión de Jesús de la cruz él tenía que llegar a la instancia de la cruz pero el enemigo le vino a digamos así atentar con lo que podríamos decir una presunción la palabra exacta de esa tentación es la presunción o sea un alardear porque este efecto imaginémonos tirándose de semejante altura iba a provocar una conmoción en la gente y la gente iba a decir este es el Mesías vamos a seguirlo mirá se tiró de semejante altura y no sufrió daños y también la tentación de ostentar de alardear de que era hijo de Dios entonces iba a tener toda un escuadrón de ángeles a su asistencia para poder resguardarlo que seguramente si esto hubiese sido así Dios algo hubiese hecho pero vino la tentación y el Señor responde a esa tentación otra vez con la palabra le dice no tentarás al Señor tu Dios que también está en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 no obstante no surtió efecto esta tentación vino una tercera tentación una tentación que va hacia la naturaleza del poder la seducción que ejerce el poder porque acá Satanás lo que le ofrece es el poder de todos los reinos pero a cambio de que de obedecerle a él y de adorarle a él entonces ahí viene la respuesta del Señor y le dice al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás que también está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 entonces vemos claramente tres tentaciones que sufrió Jesús de distinta naturaleza hacia su persona hacia su identidad como hijo de Dios la tentación con respecto al presumir ser un hijo de Dios y la tentación con respecto a usar el poder y ser sentirse poderoso y hacer de ese de ese poder un objeto codiciable para sí mismo todo con el mismo fin el mismo fin el fin cual era obstaculizar la visión de Jesús de ir a la cruz y el enemigo viene con esas mismas tres tentaciones sobre tu vida sobre mi vida para obstaculizar lo mismo la visión de la cruz que tenemos que tener siempre presente ¿por qué? porque en la cruz encontramos la salvación porque en la cruz encontramos el perdón de los pecados en la cruz encontramos todo lo que tiene que ver con la sanidad de nuestro cuerpo en su llaga por su llaga fuimos curados en esa llaga enorme que se le hizo de tanto azote ahí cargó todas nuestras enfermedades en la cruz ganamos la paz en esa cruz fue ganado tu gozo mi gozo que no es una una simple alegría es un estado de nuestra alma el gozo entonces si el enemigo puede va a venir con distintos tipos de tentaciones a frenarte la visión de la cruz para que vos no veas la cruz para que vos borres de tu vida la cruz de Cristo y de esta manera él pueda ganar terreno vino sobre el hijo de Dios vino sobre Jesús que tenía tiene todos los atributos de Dios vino sobre él a tentarlo y eso nos deja una enseñanza si vino a tentarlo sobre él cuanto más sobre nosotros pero Jesús nos deja otra enseñanza porque lo reprendió lo eliminó minimizó sus tentaciones con la palabra la importancia de que conozcamos la palabra para hacer retroceder las fuerzas del enemigo la importancia de darnos cuenta que el enemigo siempre viene y ataca con esa misma con esa digamos así plan sistemático va por esas tres mismas tentaciones para querer lograr hacer que tu vida tropiece que tu vida caiga que tu vida quede como un trapo de piso pero en esta hora tenemos que levantarnos de esas tentaciones y ya sabiendo que el enemigo va a venir a tentarnos tener las estrategias de victoria no de casualidad Jesús respondió con la palabra y fijémonos que están todas las citas bíblicas en Deuteronomio Deuteronomio es lo que se conoce con el nombre de la segunda ley era esa ley que Moisés volvió a escribir y a reexplicar para las nuevas generaciones entonces nosotros somos parte de una nueva generación generaciones nuevas que se van agregando de hijos de Dios que empezamos a conocer en un mundo quizás distinto pero donde las mismas leyes que rigieron que el Señor estableció y que rigieron a su pueblo son las mismas leyes que Cristo transformó en principios que son las mismas leyes que hoy son efectivas para tu vida y para mi vida entonces entendemos esta de las tentaciones de Jesús y vemos que Mateo cierra la historia diciendo que el enemigo se alejó Lucas nos agrega un poco más y nos dice que el enemigo se alejó por un tiempo o sea que las tentaciones tienen esas oscilaciones vienen tenemos que resistirlas y luego viene un momento de calma el enemigo se retira pero vuelve nuevamente a la batalla porque la misión es que vos pierdas de tu vista el sentido de la cruz pero hoy más que nunca le decimos a Jesús que creemos en Él y que aceptamos esa cruz que amamos esa cruz y que esa cruz acompaña todos los días de nuestras vidas y nos va a seguir acompañando Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi salvador vamos a orar en esta mañana en este tiempo en donde hemos compartido la palabra de Dios el Señor ha hablado a nuestras vidas quizás en este tiempo estás siendo tentado o quizás no estás siendo tentado pero sabemos que el enemigo es muy astuto y vas a querer venir a tentar tu vida por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo así como hizo Jesús estuvo en ese desierto se llenó del poder y una vez que se llenó de ese poder del Espíritu Santo inmediatamente sale victorioso de esa tentación y comienza su ministerio su gran ministerio en Galilea vamos a orar para que podamos ser revestidos de ese mismo poder de lo alto y podamos resistir las tentaciones Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia te damos toda gloria toda honra toda alabanza toda adoración tú eres nuestro Dios todopoderoso a ti nos rendimos en esta mañana de todo corazón venimos delante de tu presencia y nos reconocemos tal como somos tal como estamos hoy Señor y te queremos pedir perdón por nuestros pecados perdón por las cosas que hacemos mal las que decimos mal las que pensamos y están mal Señor en esta hora queremos venir delante de tu presencia que nuestro corazón esté limpio delante de ti y poder ser revestidos de ese poder de lo alto no desconocemos las maquinaciones del enemigo no desconocemos que él está como león rugiente buscando a quien devorar no desconocemos que esas tentaciones quieren venir a nuestras vidas y quizás muchos de nosotros estamos siendo tentados en este momento con la vieja naturaleza con ideas con pensamientos con estructuras que tienen que ser derrotadas y la manera de derrotarlas es como hizo Jesús a través de la palabra a través de aplicar los principios que están en la palabra los principios divinos los principios que nuestro Dios nos dio y que somos victoriosos y mirar Señor en esta mañana en esos momentos que estamos siendo tentados no dejar de mirar todos los días la cruz esa cruz en la cual tú moriste por nosotros para pagar el precio Señor de nuestra humillación el precio de nuestro pecado lo pagaste tú en la cruz cuanta victoria hay en esa cruz por eso el enemigo viene con ideas viene con otras visiones viene con elementos para sacar de nuestra mente y sacar de nuestro corazón la gloriosa y victoriosa cruz de Cristo y en esta hora Señor nos volvemos delante de tu presencia y todo aquello que venga de parte del enemigo a querer traer una tentación a nuestras vidas los deseos de la carne los atamos los amarramos y los echamos fuera de nuestra vida los deseos la vanagloria de la vida los deseos de los ojos todo eso Señor que viene a tentarnos lo atamos y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús y miramos tu cruz ponemos tu cruz delante Señor esa cruz que nos guía esa cruz que nos libertó esa cruz que nos da la paz esa cruz que nos da el gozo esa cruz que nos da la libertad esa cruz que día a día cada día que amanecemos nos da nuevas fuerzas en tu cruz tomamos esas fuerzas Señor porque tú venciste allí y nosotros somos más que vencedores más que vencedores en Cristo Jesús oh bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre en esta mañana queremos ser llenas de ese poder llénanos precioso Dios del poder glorioso del Espíritu Santo para tener todas las herramientas todas las estrategias para resistir toda tentación toda prueba que venga de parte del enemigo y tener siempre la victoria y ser halladas las pieles a ti Señor oh precioso eres Jesús gracias te damos porque sabemos que tú vienes con esta palabra para traernos guía y para traernos paz y para traernos esa luz Señor que tanto necesitamos te bendecimos en esta mañana te glorificamos y queremos darte gracias porque tú has permitido que tengamos este día para poder disfrutarlo en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén que tengas una preciosa mañana y un precioso tiempo con el Señor que no se termine en este momento sino que todo tu día sea un día donde el Espíritu Santo te esté ministrando Dios te bendiga gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias